Vamos a tener hoy la primera parte de una serie temática en concreto, que es el análisis de la visita del Papa Francisco en el viaje que tuvo precisamente a Irlanda hace pocos días. Lo hemos dividido en varias partes, básicamente porque vamos a ver el antes del viaje, solo una parte, ya sabéis que en las noticias estuvimos presentando al respecto. Vamos a ver cuando llega su primer día allí, su segundo día, pero también qué llegó a acontecer después y que aún sigue dando muchas vueltas. Es un tema interesante porque ya sabéis que había unas circunstancias alrededor de este viaje realmente duras teóricamente para el papado. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a empezar por esa primera parte, pero haciendo un poco de recordatorio de lo que mostramos precisamente sobre ese viaje que el Papa iba a hacer a Irlanda en su momento. Básicamente me dispongo a mostraros una vez más, y lo veis en esta portada, el atuendo que el Papa llevaría, y no solo el Papa, también otra gente del clero en sí que iba a estar con él. Y son esas vestiduras, y son esas vestiduras, y son esas vestiduras, el color famoso ya del verde de Irlanda, pero que también llevaba algo en el pecho, justo en el centro, y era el famoso triskel, del cual estuvimos hablando en el pecho. O lo debería decir, o lo debería decir, o lo debería decir, o lo debería decir en plural, seres que se podían manifestar en ciertos momentos, culto pagano absoluto. Y esta era la vestimenta elegida para el Papa y para todos sus consortes. Solo hago esta introducción para pasar directamente a antes de llegar a Irlanda. ¿Qué aconteció? Vamos a ver un video promocional que hicieron desde el Vaticano, donde se iba a presentar precisamente ese encuentro mundial de las familias, y esto era en marzo. Vais a ver el tipo de promoción y de qué iban a tratar precisamente en ese encuentro. Todas las sociedades, todas las personas, entienden este vínculo universal, un vínculo que nos une, la familia. Somos hijos e hijas, madres y padres, abuelos y abuelas, tías y tíos, primos, hermanos y hermanas. La vida en familia es todo un desafío, pero también puede ser compartir la mayor ternura y alegría. La alegría del amor experimentado por las familias es también la alegría de la iglesia. Nuestra iglesia católica es una familia de familias. Cada tres años, la iglesia convoca el mayor encuentro internacional de familias del mundo. En 2018 se celebrará en Dublín, Irlanda. Un lugar acogedor conocido por su larga herencia cristiana. Durante siglos, los misioneros irlandeses han viajado por el mundo proclamando la alegría del Evangelio. Ahora, estamos deseando recibir a personas de todos los rincones del mundo para el Encuentro Mundial de las Familias de 2018. Si Dios quiere, el Papa estará con nosotros durante el Festival de Familias y la misa final. El Santo Padre está animando a familias de todo el mundo a venir a Irlanda en 2018 para celebrar las alegrías de las familias y reflexionar juntos sobre cuánto importan en nuestras vidas. La familia es una cuestión central del ministerio del Papa Francisco. Escribió este maravilloso documento a Maurice Letizia sobre la alegría del amor. Esto es lo que queremos celebrar en el Encuentro Mundial de las Familias. Como arzobispo de Dublín, estoy encantado de haber sido invitado a acoger este encuentro y de invitarles a prepararlo con nosotros y a venir a Dublín junto a familias de todo el mundo. Familias grandes y pequeñas, venid a Dublín para el Encuentro Mundial de las Familias de 2018, donde celebraremos las maravillas, las fortalezas, los problemas y los triunfos de la vida familiar. Una experiencia que cambiará su vida y que les enriquecerá a usted y a su familia. Ese encuentro de las familias iba a ser entre los días 21 a 26 de agosto de este año 2018. El Papa no estaría todos los días, solo estaría el 25 y el 26, los dos días finales. Si os habéis fijado, cómo no, el tema central tenía que ser las familias. Y toda esa promoción se hizo deseando que fueran muchas personas, no solo de Irlanda, sino que era una convocatoria a nivel mundial para que los católicos, que sintieran que ese era un buen lugar para ellos, fueran todos hacia allí. Eso lo digo porque deberemos tenerlo en cuenta a la hora de valorar la cantidad de personas que había en ese lugar, ya que no todos precisamente eran de la zona. Vamos a empezar con esto. Víctimas de abusos sexuales se reunirán con el Papa Francisco en Irlanda. Esto es lo que estaba planeando continuamente sobre la visita del Papa a Irlanda. Esa serie de abusos sexuales llevados allí en Irlanda durante tantos años y que, ya sabéis, que han pesado como una losa tremenda durante todo ese viaje y posteriormente aún. Y no era lo único. Venían ya situaciones dadas por escándalos en Estados Unidos, antes en Chile, también, evidentemente, en otros lugares. Pero la circunstancia estaba en que el Papa iba a mostrarse en un lugar que sería de familias para hablar a favor de la familia, evidentemente. Ya sabéis todo lo que eso implica. Tiene que ver no solo con la encíclica que han citado en el vídeo, sino también con laudato, sí, que va incluido el tema familiar y el domingo como día de reposo para arreglar el mundo entero. Ya sabéis que, como ellos dicen, la Iglesia Católica es una familia de familias. Por tanto, el mundo entero también lo es y, en consecuencia, el domingo tiene que ser un día especial para todos. El Papa no hizo mención de esto en Irlanda para nada. Pero si ya hemos visto todo lo que hemos presentado anteriormente, eso ha quedado más que demostrado por sus propias palabras, por sus encíclicas y por tantas cosas más. Pero lo que pesaba allí era esto. Solucionar un problema tan candente que es motivo de escándalo para muchísimas personas, pero evidentemente para los mismísimos católicos. Iba a encontrarse con víctimas de abusos ahí. Había mucha atención mediática por qué ocurriría en ese lugar. El Papa Francisco se reunirá durante el Encuentro Mundial de las Familias de Dublín con víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero en Irlanda y rezará por ellas en la Procatedral de Santa María, donde encenderá una lámpara en la Capilla del Santísimo. Fijaos que, una vez más, siempre todo va asociado a cuestión de Virgen María. Y Virgen María, evidentemente, va asociado a familia. Por eso, el eje central en todo esto siempre es más el tema de la Virgen María que el propio Jesús. Es curioso. Según ha desvelado este martes 21 de agosto el director de la Sala de Prensa del Vaticano, Greg Burke, el pontífice quiere escuchar a las víctimas y acompañarlas en su dolor, aunque no se ha hecho público el momento exacto en que se producirá el encuentro. En el año 2010, el Papa Benedicto XVI condenó los casos de abusos cometidos por miembros del clero en Irlanda y el encubrimiento por parte de algunos obispos del país. Ya veis que la situación ya viene también de los tiempos de Benedicto XVI. Sobre las demás novedades del programa oficial anunciadas por el director de la Sala de Prensa del Vaticano, cabe destacar que durante la visita de cortesía al presidente de Irlanda el sábado 25, el Papa plantará un árbol en el jardín de la residencia presidencial, junto al árbol que plantó San Juan Pablo II hace 40 años. Señalo también que en el trayecto entre la Anunciatura y la Procatedral de Santa María, el mismo sábado 25, el Santo Padre realizará una breve parada en la capilla dedicada al venerable Matt Talbot, quien tras una juventud de vicios y alcoholismo, experimentó una profunda conversión a los 24 años de edad. Bien, ya sabéis que precisamente en Irlanda uno de los problemas que hay también es el tema del alcoholismo. En fin, era una forma de venirnos a decir que era un ejemplo de cambio y que ellos podían hacerlo, vencer los vicios y dedicarse a la santidad. Otro detalle que ha trascendido es que la duración de la fiesta de las familias en el estadio Croc Park será de una hora y se escucharán testimonios procedentes de India, Canadá, Irak, Irlanda y Burkina Faso. Ya veis, gente de distintos países, incluso continentes. Greg Burke también reveló que en la visita al santuario de Gnog, el Papa ofrecerá a la Virgen un rosario de oro antes del rezo del ángelus. Un rosario de oro, ¿eh? Bueno. Greg Burke subrayó que el motivo principal del viaje a Dublín es asistir al encuentro mundial de la familia que comienza este martes 21 y que clausurará el pontífice el próximo domingo 26 de agosto. Se trata del 24 viaje internacional del actual Papa, quien en sus cinco años de pontificado ha visitado ya 36 países en viajes apostólicos. No es poco, ¿eh? 24 viajes lleva el Papa, pero no es un país un viaje, sino es más países normalmente cuando viaja. Por eso da 36 países que ha visitado durante solo 24 de estos viajes. Se mueve mucho, ¿eh? Creían algunos que el Papa viajero era solo el que llamaban San Juan Pablo II, o le llaman. No, este Papa está haciendo muchísimo, ¿eh? Pero esto no es todo. Antes hemos visto el vídeo promocional. Ahora vamos a ver cómo el Papa Francisco mismo envió también un vídeo mensaje por el encuentro mundial de las familias y vais a ver todo el discurso que hace, que es lo que habéis visto aquí escrito, pero en sus propias palabras. Cari amici, mientras me dispongo tra pochi giorni a visitar Irlanda para el encuentro mundial de las familias, envío una afectuosa palabra de saludo a todo el pueblo irlandés. Como sabéis, el encuentro mundial es una celebración de la belleza del Piano de Dios para la familia. Es también una ocasión para las familias provenientes de todas partes del mundo de encontrarse y sostenerse a la vida en vivir sus propias vocaciones especiales. Las familias hoy enfrentan muchas dificultades en sus esfuerzos para encarnar un amor fiel, para crecer hijos con valores sanos y para ser en la más amplia comunidad llévitos de bondad, amor y de cura reciproca. Vos lo sabéis, todo esto. Espero que esta ocasión pueda ser fonte de renovado encorajamiento para las familias de todas partes del mundo, especialmente de las familias que estarán allí presentes, en Dublín. Puedo recordarles el puesto essencial de la familia en la vida de la sociedad y en la edificación de un futuro mejor para los jóvenes. Los jóvenes son el futuro. Es muy importante preparar los jóvenes para el futuro, pero prepararles hoy, en el presente, pero con las raíces del pasado, los jóvenes y los niños. Es muy importante. Si bien la razón específica para mi visita en Irlanda sea el encuentro mundial de las familias, quiero que ella abraciasse todos los miembros de la familia irlandesa. Puedo, en particular, porque sirva a hacer crecer la unidad y la reconciliación entre todos los fieles de Cristo como signo de aquella durevole y paz que es el sueño de Dios para el entero de la familia humana. So que muchas personas se están ativamente empieñando en la preparación de mi visita. A todos le agradezco cordialmente. Chiedo a todos de pregar para que este encuentro sea un momento de alegría y de serenidad. Una careza del tenero amor de Jesús para todas las familias y en verdad para todas las familias de Dios. Te aseguro de mi proximidad y de mi pregación y de mi invitación a pregar para mí con el sueño. Y de mi corazón me do la bendición. Dios bendiga todos el Padre, el Espíritu y 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 el Espíritu bien, ya sabéis como siempre suele terminar pidiendo que recen por él y en el nombre de su padre, perdón, del padre, etcétera, etcétera. Si os habéis fijado, llega un momento en que él dice algo muy interesante, lo viene repitiendo a lo largo de muchos discursos desde hace ya un tiempo y es esa unión que debe haber entre abuelos y nietos y que los jóvenes hay que educarlos para el futuro. Entonces, hay una situación y es que normalmente los padres son los que han dejado de creer. Los abuelos aún mantienen esa creencia, muchos de ellos. Por tanto, que los abuelos y los jóvenes se unan más porque así podrán volver a esas raíces, por tanto, a ese catolicismo. Bien, ellos están preparando el terreno y lo van a hacer muy bien y vamos a verlo cómo lo hacen de bien durante todo este trayecto del viaje que tuvo el Papa en Irlanda. Inauguran Encuentro Mundial de las Familias en Irlanda. Este martes, 21 de agosto, se inauguró en Irlanda el Encuentro Mundial de las Familias y el evento se dio inicio en la 26 diócesis católicas de Irlanda que, para marcar la oración, tocaron las campanas de sus iglesias en todo el país. Vaya chivarrio, ¿eh? En la capital Dublín, el evento fue inaugurado con la transmisión del videomensaje enviado por el Santo Padre en el que recordó la importancia de la familia para la sociedad, el rol de los jóvenes y la necesidad de promover la unidad. Fijaos, como siempre, son las claves de sus discursos. La reconciliación entre todos los fieles de Cristo como signo de aquella paz durable que es el sueño de Dios para toda la familia humana. Esto lo hemos visto en este mensaje y es algo que debemos destacar. Un sueño de Dios para la familia humana es que haya paz durable y esto es lo que ellos pregonan y que tantas secciones del cristianismo, tanto católicos como protestantes, creen que va a acontecer cuando aparezca Jesús por segunda vez y que seguirán mil años en la tierra precisamente de ese modo. Bien, pues ya hemos visto en estudios bíblicos que la cuestión es otra totalmente distinta, que cuando Jesús venga por segunda vez sucede algo, pero no precisamente esto. En fin, si queréis saberlo ya lo sabéis, entrad en los estudios bíblicos que presentamos en vídeo en la web oficial del gran engaño y veréis claramente qué dice la palabra de Dios al respecto, no lo que llegan a enseñar muchos. Durante la ceremonia realizada en Dublín también se entonó el himno oficial del encuentro titulado La alegría del amor. Ya sabéis que siempre es habitual hacer un himno cuando va el Papa y canciones y bailes. Para la apertura fueron llevadas también las reliquias de los esposos Luis y Celia Martín, padres de Santa Teresita de Lisieux. Como es habitual también, se mueven reliquias. Es algo que les suele gustar mucho para que la gente vaya y recuerde a esas personas que ya están en categorías prácticamente de santificación. Y todo esto sirve para tomar ejemplo. Fijaos que en este caso eres padres que educaron a Santa Teresita de Lisieux con lo cual evidentemente es un ejemplo a seguir. Ya veremos en su momento fotografías al respecto. Según informa al sitio web del EMF, la liturgia con la que se inició este evento en la diócesis de Irlanda fue la oración de la tarde llamada Le Shail Le Crioste Juntos con Cristo. Esta oración ha sido una oportunidad para recordar que caminamos sobre las huellas de los santos y aquellos que han salvaguardado la fe hasta nosotros. De ahí las reliquias. Recibimos a Cristo como la luz que no falla y rezamos por toda la familia humana ante Dios nuestro Padre. En su homilía en la catedral de Derri el obispo Donald McKeown señaló que este evento eclesial y mundial llega en un momento crítico en muchos países donde la sociedad y los políticos están lidiando con grandes preguntas sobre la defensa de los más débiles, el medio ambiente, la economía y la necesidad de tener modelos saludables que inspiren a la sociedad y no solo alimenten el ego de las celebridades. Todo el repertorio de temas que el Papa está tratando continuamente que todo tiene implicación en la encíclica laudato si no solo la de la familia amor es la etidia. Ante estas preguntas espero que el Papa Francisco coloque un espejo ante la Iglesia y ante el Estado. Siempre es mejor ser infeliz con las preguntas correctas que estar contento con las respuestas incorrectas dijo el prelado. Y si os dais cuenta en la fotografía que aparecen aquí una serie de monjas hay también una oveja gigante bueno las famosas ovejas de Irlanda era precisamente la mascota de este encuentro de las familias. Monseñor McKeown expresó su deseo de que el Papa cuestione a todos y hable con la verdad del amor y sobre cómo la Iglesia necesita arrepentirse y fortalecerse para ser un testigo creíble de la misericordia y el amor de Dios en este 2018. O sea que el Papa ¿qué debía hacer allí? Pues mostrar que la Iglesia está arrepentida él también de todos los hechos que han acontecido allí y que así se fortalecerían y empezarían a dar otra imagen distinta. Una renovación. No quiero que el encuentro mundial de las familias y la visita del Papa Francisco sirvan para fortalecer a la Iglesia como organización ya que el poder corrompe y nutre la arrogancia. Lo que sí hago es rezar para que esta semana inspire las diócesis, parroquias y familias para que construyan una verdadera comunidad ante la epidemia de soledad. Fijaos como aquí también nos habla de epidemia de soledad quiero decir familias rotas mucha gente cada vez más que está sola por tanto unión en todo ello no sólo cuestión de Iglesia sino que va más allá abarca todo el tema de sociedad. Tras recordar que la Iglesia existe para continuar la misión de Jesús el prelado alertó que el llamado a la santidad y al heroísmo desinteresado a la castidad y la fidelidad no será bienvenido en algunos lugares donde domina la autocomplacencia. El obispo destacó que este evento servirá para discernir lo que una renovada Iglesia en Irlanda debe ser mientras busca tener un rol profético y positivo en la sociedad civil. Interesantes palabras ¿eh? Una renovada Iglesia eso es lo que debe haber dice en Irlanda pero además buscar un rol profético y positivo en la sociedad civil con lo cual nos está diciendo que se tendrán que inmiscuir en la sociedad civil y esto evidentemente implica movimiento implica también como no cuestiones sociales y políticas. Rol profético curiosas palabras lo del rol profético ¿qué entenderán exactamente por rol profético? El evento de esta semana es una invitación para todos a reflexionar no es momento para respuestas rápidas o hábiles sino para la escucha profunda es momento para la gracia divina donde podemos juntos buscar la verdad que nos hace libres y a esto se está refiriendo en definitiva el rol profético a llegar a ser a través de ellos un cumplimiento profético en su interpretación de cómo la Iglesia va a renacer de sus cenizas de lo mal que lo están pasando por esas graves situaciones de pedofilia y demás abusos sexuales en consecuencia debe haber un cambio y eso será un rol profético que hará que el mundo entero también cambie es una preciosa oportunidad dada por Dios que no podemos desperdiciar es un importante paso para una conversación adulta sobre lo que una nueva Irlanda debe ser concluyó el obispo pues ya veis esta es la misión el objetivo que tienen precisamente para Irlanda debe haber un cambio allí el Papa visitará el santuario donde se aparecieron la Virgen San José San Juan y el Agnus Dei si es lo que ellos dicen la Virgen San José San Juan y el Agnus Dei bueno un poco más y no cabrían ya en ese lugar de tantas manifestaciones y apariciones el próximo domingo 26 de agosto el Papa Francisco visitará el impresionante santuario de Nuestra Señora de Enoch en el marco de su viaje a Irlanda por el Encuentro Mundial de las Familias aquí algunos datos que tal vez no conoces sobre el santuario y las apariciones de la Virgen San José San Juan Evangelista y el Agnus Dei que es el Cordero de Dios las apariciones ocurrieron al mismo tiempo mirad el relato histórico al respecto hace 139 años aproximadamente a las 8 de la tarde del 21 de agosto de 1879 15 personas de entre 5 y 74 años de edad presenciaron la aparición de la Virgen María San José el Agnus Dei y San Juan Evangelista envueltos en una brillante luz al interior de la iglesia parroquial del pueblo de Enoch esa era la situación de la parroquia en esos años como podéis apreciar en la fotografía junto a las figuras de los santos que estaban en el centro del recinto había un altar grande y sencillo sobre el altar apareció un cordero en mayúsculas mirando hacia el oeste y tras él se erguía una gran cruz los ángeles rodeaban al cordero durante la aparición es curioso estaba mirando al oeste la información oficial del santuario indica que los testigos presenciaron la aparición durante una lluvia torrencial de dos horas mientras recitaban el santo rosario el significado de la aparición está en la biblia dicen la aparición tiene un profundo simbolismo del libro del apocalipsis el cordero es Jesús la cruz es donde se ofrece el cordero al padre como sacrificio el altar de la misa es donde el sacrificio se hace presente junto a la cruz estuvieron María y San Juan San José no pudo estar junto a la cruz pero ahora en el cielo la muerte no lo puede separar de la sagrada familia y de los beneficios del sacrificio de Jesús ya sabéis que en la creencia habitual en el catolicismo es que cuando las personas mueren van a algún lugar y en este caso consideran que todos los que aquí cita están en el cielo y por eso algunos se pueden llegar también a manifestar a las personas descendiendo otra vez a la tierra en apariciones curioso que Jesús se mostrará como un cordero sobre el altar directamente bueno aquí tenéis las imágenes que se hicieron al respecto por esas apariciones una comisión de investigación confirmó la aparición los testimonios fueron recogidos seis semanas después por una comisión de investigación creada por el arzobispo de Tuam monseñor John McHale en octubre de 1879 los 15 testigos fueron examinados y la comisión reportó que el testimonio de todos tomados juntos era confiable y satisfactorio en 1936 se creó otra comisión ante la cual comparecieron los tres videntes sobrevivientes Mario Connell Mary Byrne Patrick Byrne y John Curry los tres confirmaron sus declaraciones originales de muchos años atrás cuando la comisión anunció su reporte miles de enfermos fueron llevados a Gnoc y los periódicos locales reportaron muchas curaciones extraordinarias fijaos como todo va asociado a manifestaciones sobrenaturales apariciones y incluso milagros directamente dos santos visitaron el santuario de Gnoc entre los peregrinos ilustres que han llegado hasta el santuario irlandés están San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta ya sabéis la afinidad que había también entre ellos y que de los dos hemos tratado el santuario no es el único templo del lugar existe un complejo en el pueblo de Gnoc que incorpora cinco iglesias incluyendo la capilla de las apariciones una iglesia parroquial y la basílica también hay un centro de libros religiosos caravanas y camping el museo de Gnoc un café y un hotel por tanto muchos servicios muchos negocios los servicios en el santuario incluyen peregrinaciones organizadas misas y confesiones diarias unción de los enfermos servicio de consejería orientaciones para saber cómo orar y un ministerio de jóvenes si bien la iglesia original todavía está en pie junto a esta se ha construido una nueva capilla de las apariciones con estatuas de Nuestra Señora San José el Cordero y San Juan Evangelista la basílica de Gnoc que es un edificio separado que muestra un tapiz de la aparición este es el lugar esas son las imágenes que hemos visto antes allí al fondo y también veremos el tapiz en su momento por tanto ya vemos que en Irlanda pasó algo o dicen que pasó algo lo han confirmado esos testimonios en su momento y bueno pasan los años y tú debes creer lo que dijeron hace años atrás o no pero la situación es que fueron fenómenos sorprendentes y la gente pues evidentemente al saber de todo esto cuál fue su reacción pues ya lo habéis visto llevar enfermos allí para que sean sanados se empezó a formar todo este complejo en el cual evidentemente se mueven muchas cosas pero en consecuencia lo que crece teóricamente es la fe de un pueblo que va a buscar lo que puede para ser salvo ser sano el cardenal Parolin sobre el horror de los abusos en Irlanda el papa dará esperanza creo que hemos estado y seguimos estando profundamente golpeados por este fenómeno que ha tenido un impacto devastador también en el testimonio de la iglesia seguro asimismo destacó que la iglesia en Irlanda ha reconocido sus carencias sus errores sus pecados y al mismo tiempo ha adoptado una serie de medidas que pueden evitar que se repitan estas atrocidades estos horrores en alusión a los escándalos de abusos denunciados en este país y que fueron condenados por Benedicto XVI en 2010 una vez más la situación que iba a mover todo lo que el papa hiciese en Irlanda el centro de todo era esta cuestión en ese sentido frente a las profundas heridas abiertas por culpa de estos crímenes el secretario de estado hizo hincapié en que la visita del papa a Irlanda se realiza sobre todo bajo el signo de la esperanza de esta capacidad de esperanza y sobre todo de confianza precisamente lo que he llamado la fuerza liberadora transformadora y salvadora del amor de Dios que se experimenta en las familias por lo tanto la visita del pontífice a Irlanda también es un mensaje de apertura al futuro que esta fe que siempre ha sido una característica de Irlanda del pueblo irlandés sabrá renacer en los corazones y dará frutos de paz y de felicidad bien aquí hago una nota al margen para decir que ya sabéis que precisamente desde Irlanda fueron muchos católicos hacia Estados Unidos para buscarse la vida pero también como no empujados por decirlo de algún modo por el propio clero para que fueran a catolizar Estados Unidos también hicieron lo mismo con los italianos ellos no provenían básicamente del mundo protestante sino lógicamente del mundo católico y evidentemente el Vaticano iba a ir poniendo su baza para que el catolicismo prendiera en Estados Unidos todo eso no se dio solo porque sí evidentemente habían situaciones que la gente quería buscar una mejor vida pero todo esto también fue fomentado y bien ya sabéis que por ejemplo de Irlanda vienen los famosos Kennedy presidente de Estados Unidos y familia parlamentaria de ese lugar bien pues vamos a ver aún más cosas declaraciones al respecto creo que la visita del Papa a Irlanda con motivo del encuentro mundial de las familias será una ocasión para reafirmar la rica doctrina de la iglesia sobre el tema de la familia en el sentido de subrayar el papel esencial el lugar esencial que la familia ocupa en la iglesia y en la sociedad y de apoyar la misión de la familia como realidad de amor de fidelidad de apoyarla en su misión de transmitir y de educar en la vida por último destacó que en la comunidad cristiana ha surgido con fuerza el compromiso de estimular a la comunidad política para que esté atenta a la realidad familiar esté atenta a sus necesidades y vaya a su encuentro con medidas legislativas adecuadas con lo cual ya vemos que hay una presión hacia el mundo político por parte de ellos para que todo se rija a favor de la familia como se conoce tradicional bueno esta es la cara que se muestra evidentemente que hace el papa antes de un viaje lo hemos visto a lo largo de todos sus viajecitos y es esto el papa francisco encomienda a la virgen en santa maría la mayor su viaje a irlanda es donde va siempre y allí ya sabéis que ofrece ante la imagen de la virgen pues sus rezos para encomendarle este viaje ponerlo a los pies de la virgen maría pero la situación en irlanda cuál es cuando el papa va a llegar pues es esto irlanda el viaje más difícil para el papa francisco es curioso dijeron lo mismo también cuando iba a ir a chile por la misma situación básicamente y bueno aquí veis unas camisetas de propaganda como es lógico el marketing el comercio que se hace con la imagen del papa etcétera cuando tiene que ir a un lugar que además sirve para promocionarlo en este artículo nos dice pero la irlanda que jorge bergoglio conoció hace casi 40 años dice esto porque él estuvo estudiando en un instituto jesuita en milltown en dublín a comienzos de los años 80 la misma que recibió eufórica juan pablo segundo en 1979 en la primera y única visita de un papa a este país ha cambiado y mucho el entonces principal bastión del catolicismo en europa ha dado paso a un país más secular que permite la interrupción legal del embarazo el divorcio y el matrimonio igualitario y en el que la influencia de la iglesia católica local se ha desplomado la concurrencia a los templos ha caído bruscamente en especial en dublín donde incluso se han fusionado parroquias por la falta de fieles y es que irlanda aún resiente el golpe del escándalo destapado por la comisión murphy en 2009 los abusos cometidos durante 30 años sobre unos 400 niños por 46 sacerdotes de la arquidiócesis de dublín casi nada así está previsto que el pontífice se reúna en dublín con un grupo de víctimas de abusos por parte del clero y rezará por ellas en la catedral capitalina además el primer ministro irlandés Leo Baradkar dijo que abordará el tema con el papa queremos asegurarnos de que haya verdad y justicia y reparación para las víctimas señaló y desde el mismo seno de la iglesia católica han surgido voces solicitando que el papa anuncie medidas concretas bueno presión también política en este caso los alcances de las denuncias y revelaciones sobre abusos incluso obligaron a algunos cardenales estadounidenses arrestarse del evento o sea no fueron a ese lugar el primero fue el arzobispo de Boston sino Malley que decidió no asistir al encuentro mundial de las familias que motiva el viaje papal para poder supervisar la investigación sobre abusos en el seminario St. John de esa ciudad y el arzobispo de Washington Donald Whale también optó por no viajar tras enfrentar denuncias de encubrimiento cuando era obispo de Pittsburgh bueno esta era la situación ya lo veis irlandeses compran entradas para ver al Papa pero sin ninguna intención de ir curioso esto ¿no? pues resulta que es una campaña de protesta por la visita del Papa a Irlanda compraban entradas pero no iban o sea con lo cual ya os podéis imaginar que se guardaba recinto pero el recinto estaría más vacío era una forma de protestas bueno pues aquí nos explica un poco todo esto mientras un sector de la población defiende que el gasto de más de 20 millones de euros que le costará al Estado y a la Iglesia Católica beneficiará a la economía local y a la imagen internacional del país otros critican el excesivo desembolso para recibir al líder de una institución bajo sospecha por los miles de casos de abusos sexuales a menores y malos tratos cometidos a mujeres en la isla no son pocos son miles 20 millones de euros entre el Estado y la Iglesia Católica me gustaría saber el porcentaje no lo he encontrado pero bien sigue diciendo aquí dile no al Papa es una campaña difundida a través de Facebook que ha propuesto hacerse con entradas para acudir a la misa final del domingo del Phoenix Park sí, sí habéis oído bien del Phoenix Park ¿sabéis qué es eso? hoy lo vamos a ver casi al final de esta conferencia pero sin ninguna intención de ir compraron las entradas pero no tenían intención de ir según aseguran Lisa V y Michael Stewart los creadores de este movimiento en la página de la red social se trata de una forma de protesta silenciosa y pacífica ante la visita papal la propuesta virtual cuenta con unos 10.000 seguidores la iniciativa ha sido criticada por el primer ministro irlandés Leo Baratkar que acusa al grupo de quitar a los peregrinos la oportunidad de ver al Papa adquiriendo entradas de más sin embargo Michael Stewart se defiende asegurando que la iniciativa sólo propone hacerse con una por persona así Stewart se desvincula de aquellos que han adquirido varias decenas de entradas como un individuo que según el rotativo británico el de Guardian se ha hecho con 1.312 entradas usando nombres falsos incluso reservando algunas a nombre de Jesucristo los creadores de la campaña sostienen que la propuesta está motivada por la falta de respuestas que la iglesia católica ha ofrecido por los miles de abusos a niños y mujeres no se trata de antirreligión comenta Marie Cole una de las seguidoras de la propuesta de Guardian Cole era creyente católica hasta que se cansó de esperar una respuesta ante todos los escándalos eclesiásticos esperamos y esperamos y la iglesia no hizo nada en estos últimos años la iglesia católica ha perdido influencia y apoyo por los abusos de menores y mujeres cometidos durante décadas en Irlanda considerado hasta hace poco el país más católico de Europa ahora sólo un tercio de los adultos la mayoría de la tercera edad va a misa los domingos el último censo oficial de 2016 reveló que el 78% de la población se declara católica frente al 93% de hace tres décadas durante la misa del Phoenix Park está anunciando que grupos de víctimas de los abusos sexuales cometidos por religiosos se congregarán para pedir al pontífice que haga algo para aclarar toda la verdad sobre estos casos el Vaticano ha confirmado que Francisco se reunirá en privado con ellas uno de los organizadores de la protesta es el director de Amnistía Internacional en Irlanda Colmo Gorman quien se cuenta entre los miles de menores que sufrieron abusos en Irlanda según constataron varios informes oficiales que denunciaron también las tácticas de las autoridades eclesiásticas y estatales para ocultar los hechos y proteger a los agresores en consecuencia Francisco se encontrará con un país totalmente diferente del que conoció Juan Pablo II en contra de los dictados de la iglesia Irlanda se convirtió en el primer país del mundo que dio luz verde al matrimonio gay a través de un referéndum en 2015 el pasado mes de mayo Irlanda volvía a dar un paso de alejamiento de la iglesia aprobando la reforma de la ley del aborto una de las más restrictivas del mundo en este camino de modernización el gobierno de Dublín ha anunciado que convocará el próximo otoño un plebiscito sobre la ley que castiga la blasfemia con cuantiosas multas y otro para suprimir una cláusula sexista de la constitución conocida como la mujer en el hogar todo esto es lo que aún está vigente en Irlanda se castiga por blasfemia y en la constitución aparece la mujer en el hogar como todo esto ya parece ser que queda desfasado pues hay que hacer algo un país totalmente distinto desde luego pero mirad la visita en cifras de aquí vamos a extraer algo muy importante 39 años desde la última visita de un pontífice a la isla entre 10 y 20 millones de euros es la previsión del coste de la visita papal que ha reconocido el primer ministro Leo Baratkar 36 millones de euros estiman los medios de comunicación que será el gasto real o sea no 20 sino 36 millones de euros es decir un millón por cada una de las 36 horas que estará el Papa en Irlanda pues sale barato y atención ahora esto lo destacamos 33 metros de altura tiene la cruz papal del Phoenix Park erigida en 1979 durante la visita de Carol Voitigua que ha recibido una limpieza a fondo con ducha incluida o sea la visita del Papa Juan Pablo II erigieron en Phoenix Park una cruz de 33 metros de altura ni uno más ni uno menos más cosas casi un millón de euros ha costado el acondicionamiento del Phoenix Park según el Ministerio de Obras Públicas 30.000 personas se estima que acudirán al Encuentro Mundial de Familias en Dublín 45.000 entradas son las entradas agotadas para la misa papal en Noc frente a las 450.000 que de la visita del Papa Juan Pablo II se produjo entonces 80.000 personas acudirán al estadio de Croc Park el sábado para el Festival de Familias 500.000 fieles esperan en la misa final del Phoenix Park lugar donde Carol Voitigua congregó a más de un millón de peregrinos las cifras en cuestión de personal asistiendo totalmente para abajo los costes pues parece que no para abajo sino para arriba más bien pues bien vamos a ver qué es el Parque Fénix el Parque Fénix es aquí veis una imagen hay ciervos salvajes y al fondo hay lo veis bien la cruz de 33 metros ya sabéis ese tipo de números que tienen tanto que ver con sociedades secretas pues en ese Parque Fénix aún hay estos ciervos salvajes os digo aún hay porque luego veremos la historia al respecto y vamos a ver no ya los datos que nos muestra aquí como una bueno vamos a verlo aún más claramente en esta imagen ya lo veis ampliado y nos cuenta la historia algo muy interesante fijaos bien después de la conquista Cambro Normanda y la posesión de Dublín y de sus tierras en el siglo XII Hugh Tyrrell primer varón de Castelnoc concedió una buena parte de tierra incluyendo parte del actual parque a los caballeros de San Juan de Jerusalén ¿sabéis quiénes son? los caballeros templarios evidentemente ya vemos algo aquí ¿asunto de ¿de qué? templarios que terminaron siendo los que fomentaron las sociedades secretas también los caballeros establecieron una abadía en Kilmineham en el lado donde se encuentra el Royal Hospital perdieron sus tierras cuando Enrique VIII de Inglaterra confiscó las propiedades monarcas en 1537 y ocho años más tarde una vez más las tierras volvieron a ser revertidas a la propiedad de los representantes del rey en Irlanda bueno y aquí se nos habla pues de lo que hay por allí en la restauración al trono de Carlos II también rey de Escocia e Irlanda su gobernador en Dublín James Butler estableció un parque real de caza que contenía faisanes y ciervos salvajes por lo tanto fue necesario vallar toda el área fue abierto al público por Lord Chesterfield en 1747 vemos un poco de historia relación con tema templarios una cruz de 33 metros y aparece este señor Lord Chesterfield mirad que más nos cuentan los visitantes pueden ver más de 700 animales y pájaros tropicales de todo el planeta pero atención a esto otro monumento significante es la cruz papal erigida por la visita del papa Juan Pablo II en septiembre de 1979 alrededor de un millón de personas asistieron a una misa al aire libre allí donde está el tema de la cruz pero fijaos ahora el monumento fénix es un monumento en forma de columna corintia con un ave fénix que renace de las cenizas en su pináculo este monumento fue erigido por Lord Chesterfield en el año 1747 el mismo señor que acabamos de ver antes hace también esto allí hay una columna corintia con un ave fénix que renace de las cenizas en su pináculo si os habéis fijado todo va relacionado con simbologías de sociedades secretas las tres cosas pero esto no es todo mirad aquí lo veis en pequeñito el monumento a Wellington en el parque fénix este monumento evidentemente es un obelisco no es un pequeño monolito es un obelisco pedazo de obelisco enorme veis un grabado de época aquí de 1905 y a la derecha una imagen más grande que aparece en el fénix park ese monumento a Wellington un obelisco lugar donde mira por donde fue el papa Juan Pablo II para tener ese millón de congregados allí pero también donde ha ido el papa actual el papa Francisco y mirad por donde aquí tenéis el monumento donde aparece este fénix resurgiendo de sus cenizas entre el fuego encima de esa columna una vez más quiero que os fijéis en otro detalle mirad que está puesto en un círculo como suelen estar los obeliscos pero que hay también en el empedrado si os fijáis aparecen una serie de rayas que lo que hacen es una vez más marcar un efecto de rayos solares con lo cual todo eso era una vez más una adoración satánica y las sociedades secretas saben muy bien lo que esto significa y mira por donde resulta que los papas van a ese lugar como si no hubiese más espacio en toda Irlanda por qué será por qué será para santificar un lugar totalmente dedicado al diablo será por eso la historia de Lord Chesterfield miradlo bien está extraído de la gran logia British Columbia and Yukon aquí nos narra la historia de este personaje del 22 de septiembre que es cuando nace de 1694 al 24 de marzo de 1773 nos habla de un poco de su historia en general de un hijo que tiene al cual escribe y mirad entre otros logros introdujo la legislación en 1751 adoptando el nuevo calendario gregoriano mira quien lo introduce por allí aunque nunca menciona la masonería en sus cartas a su hijo o a hijado su iniciación el 24 de junio en la taberna del rey armas se menciona en las constituciones de Anderson que son las bases de la masonería ya lo sabéis William Preston informa su iniciación en Queen's Arms Tavern Anderson también registra que Chesterfield estuvo presente en la iniciación del duque de Lorena más tarde el emperador del sacro imperio romano en 1731 mira por dónde hasta los emperadores del sacro imperio romano puestos en lo mismo ah no que catolicismo y masonería nunca han tenido nada que ver y son infiltrados ya aunque Denslow informa haber recibido el grado de Master Mason o Maestro Mason en la logia número 4 Horn Tavern Londres no hay evidencia de esto y mirad en la misma página de ellos dan la referencia donde aparecen las constituciones de Anderson y también como veis más abajo las ilustraciones de la masonería libre por tanto mira por dónde el Papa elige un lugar como eligió el anterior Juan Pablo II que tiene que ver de lleno con simbologías satánicas a ellos no le dan importancia a esto supongo no será que están puestos de lleno en lo mismo bueno pues una vez más como tantas veces hemos mostrado cuando el Papa va a hacer uno de esos viajes precisamente se nutren de simbologías de sociedades secretas ¿por qué será? ah no algunos dirán es que este es un infiltrado masón dentro de la iglesia ya pero es el único ya y Juan Pablo II no y el otro tampoco y el otro tampoco y resulta que en verdad por detrás todos están en lo mismo como tantas veces hemos mostrado y bien al final ya el Papa coge el vuelo emprende el vuelo hacia Irlanda y dice me gusta estar con las familias esta mañana en el avión que lo llevaba a Irlanda para su 24 viaje apostólico el Papa Francisco como de costumbre se acercó a saludar a los trabajadores de los medios de comunicación que lo acompañaron en el vuelo papal y ahí están las palabras Greg Burke dice buenos días santo padre y gracias por este saludo hacemos un viaje corto pero intenso un país pequeño pero un país importante que ha tenido tanta influencia en el mundo tanto en la iglesia como en el mundo tenemos 70 periodistas aquí varios son de Irlanda algunos irlandeses residentes en Roma que hacen el viaje con nosotros y debo decir que hay muchos esperando el viaje si quiero decir algo y el Papa Francisco dice buenos días gracias por la compañía gracias por venir será para mí segunda fiesta de familias la primera fue en Filadelfia esta es la segunda y me gusta estar con las familias estoy contento con este viaje y también otro motivo que me toca un poco el corazón vuelvo a Irlanda después de 38 años donde estuve casi tres meses para practicar inglés en el año 1980 y este es un hermoso recuerdo para mí también gracias por vuestro trabajo ahora me gustaría saludarles y de hecho no dio para mucho más ese viaje en el avión que se sepa lo que sí sabemos es que el Papa llegó a Irlanda y en la próxima conferencia vamos a mostrar qué hizo durante ese primer día después veremos qué hizo en el segundo día qué sucedió en medio de todo ello y qué trascendencia ha tenido lo que ha ocurrido después y sigue teniendo aún hoy y vamos a ver el porqué de todo ello porque todo lo que pasó no pasó porque sí ni para nada vais a verlo próximamente pero el aumento hoy vaya inicio entre obeliscos aves fénix saliendo de las cenizas resurgiendo como harán ellos recordad esto y una cruz de 33 metros si esto os dice poco ya no sé qué os puedo decir preparémonos para ver el siguiente tema no nos va a defraudar que Dios os bendiga no nos va a dar no nos va a dar no nos va a dar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.